buenas a todos bienvenidos una vez más a una nueva edición de eurasia 1945 pues aquí estamos una vez más como prometí el sábado pasado que estuvimos con juan carlos pérez y bueno anuncié a todo el mundo que iba a estar antonio muñoz lorente que lo tenemos aquí creo que es la cuarta vez que viene qué tal antonio qué tal hola rubén un placer placer como siempre el placer es nuestro de tener de aquí aparte que eres de los más solicitados o sea esto no las tres personas más solicitadas sois tú juan carlos ferreira y carlos caballero jurado y los los más solicitados hay que hacer un programa con los tres y así nos libramos matamos tres pájaros de un tiro y va preguntando de lo que tú quieras y así me crecería mucho los tres ya sería la hostia pues nada muchas gracias a los que estáis aquí a laureano salvad alberto arias blanco el del cable david h e facundo borrello juan daniel villalobos el frente del este fran gómez ruiz jacuyica y bueno y somos 27 supongo que irá creciendo la cosa a medida que avance el tiempo pues bueno antes que nada deciros que para aquellos que me queráis echar un cable pues bueno tengo patrón está ahí en la descripción del vídeo de estas plataformas de micro mecenazgo que he estado dos años con el canal pero hasta entonces no había tenido pero bueno siempre se me olvida decirlo no sé para qué todo lo tengo porque siempre me olvida decirlo ahora me acordé creo que es la primera vez que me acuerdo en todos los directos en los cinco o seis directos desde que hace que tengo patrón pero bueno así un poco voy a crecer si no lo anunció pero bueno la cabeza mejor me juega malas pasadas pues nada estamos aquí para un tema que bueno que que ya hemos anunciado que es un conflicto dentro de la segunda guerra mundial poco conocido es en el norte de áfrica yo creo que es el menos conocido de todos junto con túnez quizá que es el como la guerra entre británicos e italianos desde junio de 1940 desde que entra italia en la segunda guerra mundial pues hasta marzo abril del 41 que es cuando ya llegan los alemanes con romel al frente y empieza la contraofensiva en en firenaica y bueno esto lo cuenta muy bien en este libro que está que es la es la primera parte digamos de una trilogía ya le hicimos una entrevista de dos de dos dos volúmenes no no trilogía de una biología sería como se diría está ahí arriba el otro que ya le entrevistamos a antonio para la campaña de túnez que por cierto tenéis el link en la descripción de ese de ese programa y de los demás que ha hecho de la bolsa de corso en cher casi estuviste también y y bueno y y esta primera parte que es el volumen 1 pues bueno trata desde prácticamente desde la operación compás bueno lo hice aquí realmente trata antes desde que entra italia en la guerra pues hasta la batalla de gazala hasta hasta que romelo tiene su mayor triunfo vamos en de su vida en la batalla está nosotros nos ocuparemos de la de la guerra entre británicos e italianos porque bueno como he dicho es un tema menos conocido ya el tema del áfrica corse está muy ya muy sobreexplotado entonces vamos a un tema a una temática más más rara vamos a decirlo así sí obviamos el áfrica oriental que es verdad que hay también hubo otra guerra es verdad es paralela una campaña paralela de hecho a esta que vamos a tratar sí 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 bueno duró hasta el verano del 41 y luego una guerrilla que estuvo creo que hasta noviembre del 43 súper una cosa ya fuera pero bueno nosotros no sé de momento nos dedicamos al al norte de áfrica entonces bueno si de si de pareja antonio pues bueno vamos a contextualizar un poco empecemos qué hacía allí italia en libia antes de sumergirnos ya en la conflagración mundial italia había llegado a o se había conquistado libia se le había quitado al imperio otomano que digamos libia teóricamente pero sólo teóricamente también egipto de hecho teóricamente dependía del sultano otomano y los dos los dos países bueno las dos regiones digamos habían caído bajo la dominación de naciones coloniales de que eran libia fue conquistada por los italianos en 1911 se la quitaron a los a los turcos aprovechando digamos la decadencia de lo que se llamaba el enfermo de europa no el anciano enfermo de europa no era el turco que al año siguiente además perdió todas sus posesiones en los balcanes e incluso la intervención italiana en libia que vio además los primeros bombardeos contra la población civil de la historia se considera casi una especie de preludio igual que las guerras balcánicas no se considera una especie de preludio de la primera guerra mundial mucha gente que lo identifica con un con un preludio sino con una especie de de antesala no de la de la primera guerra mundial no entonces los italianos enviaron colonos enviaron enviaron colonos la población salvo la población de las de las ciudades son ciudades muy pequeñitas vengasi tobruck sobre todo la ciudad más grande que era trípoli que era una ciudad que siempre había sido un nido de piratas no que habían atacado a las a españa famosos cosas de trípoli eran poblaciones nómadas digamos con muchos clanes no y de hecho lo siguieron siendo en los años 50 incluso en la época de del gobierno de gadafi y ahora libia está aparte de la catástrofe terrible no que que ha sufrido hace poco en derna no con las inundaciones o bien también el tráfico de seres humanos no que pasa que pasa por ahí a borda digamos las costas italianas no es una una un país fallido por lo ha sido un país que está en una guerra civil permanente con cientos de facciones y su origen uno de sus vígenes es la la polarización de tribal no de así así digamos que los habitantes los naturales de la zona no se tomaban no se tomaron nunca muy en serio esto de la civilización lo digo entre comillas porque ya veremos qué civilización tenía lo gusto italiana enviaron colonos en 1940 los colonos italianos y muchos franceses que había también representaban alrededor de como de un 12 por ciento de la población que había en libia total dividieron la dividieron libia en dos provincias la tripolitania que es la que está situada más al oeste y que y que lindaba por el otro lado con el túnez francés y la que lindaba con con egipto que es la zona donde va donde van a suceder las operaciones que vamos a describir a continuación que es la cirenaica cuya capital era bengasi luego había otra ciudad importante que era tobruck que estaba mucho más cerca de la frontera libio-egipcia donde al principio iba a haber por los primeros palos que se iban a dar con los ingleses no los italianos como tú has dicho italia entra en guerra en el 10 de junio de 1940 cuando ya francia está exhausta ahora hablaremos un poco de de la entre comillas estrategia de mussolini y que la estrategia de mussolini tiene mucho que ver con la catástrofe que van a sufrir los italianos ya hago spoiler los italianos pierden los británicos ganan ya el que no es ella se puede ir a cenar y entonces en los los italianos digamos esta campaña tiene al principio una especie de de impas muy extraño porque los mussolini dice entramos en guerra lo anuncia y en un discurso en el palacio venecia no delante de toda la multitud que se entera en ese momento de que van a entrar en guerra no voy a entrar ahora en cosas muy muy complicadas nos llevaría aquí mucho rato hablar de si la población italiana quería la guerra si no quería la guerra si había lo que sí que es cierto era que los la gente más informada la gente más informada del régimen que sería los militares evidentemente y el yerno y ministro de asuntos exteriores italiano galeazzo chiano digamos no querían la guerra porque sabían que italiana no estaba preparada no estaba preparada por mucho mal equipada la tropa no no estaba no estaba preparada para liberar una guerra moderna e italia carecía de materias primas tenía una corrupción galopante en sus instituciones la población finalmente voy a contar la población si no no es que ni quería ni no quería la guerra o no que o quería o no quería el régimen sino que es bien tampoco tenía otra opción realmente no hay hay una hay una nota muy muy famosa que contaba un prisionero británico que se escapó y es que prácticamente enseguida los pillaron porque la población a pesar de que era bastante pasota en este sentido pues no había como en francia una red de resistencia de izquierdas por ejemplo o de opositores no que ayudaban a los prisioneros sino a escaparse pues a por lo menos a esconderse no pero en este caso no un prisionero británico pues cantaba de una manera impresionante no en cualquier sitio si acaso el régimen tenía más apoyo en las ciudades donde el fascismo era un poco más activo y donde por cierto había sido más despiadado en su represión contra los contra los obreros y los movimientos socialistas pero en el campo el campo vivía a su aire y en el mezzogiorno en el sur digamos es que ya vivía a su aire desde ya es que ni siquiera toleraba a la monarquía piamontesa ni nada de nada de nada o sea aquellos vivían a su a su bola digamos no entonces italia entra el 10 de junio en guerra primero hace un ataque contra francia y ya ese ataque es un desastre es decir es el único sitio donde los franceses ganaron es que hay hasta 2500 bajas por congelación y entran en junio en 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 guerra y en el sur en la saboya y en los alpes franco-italianos digamos no pero eso ya es una catástrofe que ya anticipa muchas de las cosas que van a pasar entonces lo que ocurre con mussolini es que tiene una estrategia absolutamente vacilante mussolini quiere quiere un imperio mussolini quiere un imperio a digamos a imagen y semejanza del imperio romano mussolini ya lo digo yo que el imperio romano no es mussolini eso es es digamos como una especie de demagogo oportunista muy extraño ya siempre muchas veces cuando hablo de estas cosas cuando hablo a veces con con otra gente muchas veces los italianos a los italianos es muy difícil tomárselos en serio en la segunda guerra mundial por una de las razones en musolini un tirano pomposo tendente como todos los tiranos pomposos a rodearse de psicofantas a rodearse de aduladores o o gente que diga bueno pues yo haga usted lo que quiera porque yo me callo no total yo cobro cobro y ya veremos pero que se sepa si me pregunta en mi opinión que rara vez se le pregunta es que vamos directos a la catástrofe y más asociándonos con hitler porque también hay que tener en cuenta una cosa es que los intereses de gil los intereses de alemania y de italia en el mediterráneo y en los balcanes chocan frontalmente o sea son aliados de circunstancias aliados fascistas de alguna manera aliados ideológicos pero sus intereses reales chocan porque los intereses de alemania en los balcanes chocan con los de los italianos que digamos que tienen albania quieren expandirse en grecia tienen intereses económicos en rumanía en yugoslavia etcétera es decir y cuando hitler vaya a ayudar a los italianos porque han sufrido una catástrofe en grecia más o menos por la misma época de la que vamos a hablar pues en las sucesivas digamos oleadas de ayuda alemanas a italia lo que hace es que italia se convierte en un vasallo se convierte en un vasallo de la guerra hay un momento determinado que ya italia como se dice vulgarmente ni pincha ni corta no de alguna manera es decir lo que mussolini había intentado evitar pues con esta política vacilante de querer atacar en grecia querer atacar en la áfrica oriental querer atacar en libia querer abarcar demasiado al final sufre una pero una catástrofe detrás de otra o sea entre junio de 1940 y febrero de 1941 italia pierde cualquier posibilidad y esperanza de llevar a cabo lo que mussolini había dicho una guerra paralela no una guerra en la que los alemanes se mantuvieran lejos no al contrario no digamos es lo que hace es llamar a los alemanes para que lo ayuden cuando él no quería en cierto modo porque los alemanes ven que con un aliado así pues que lo mejor es obligatorio tener que ir a ayudarle porque además en un momento determinado después de vencer a francia hitler se va y no vencer a francia y no poder rendir a gran bretaña no puede no poder rendirla que es una cosa muy importante que ocurre en este periodo tan decisivo de la segunda guerra mundial que que ocurre entre junio de la derrota de francia no el amnisticio francés y barba roja este 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 año prácticamente es un año 22 de junio del 40 francia firma la ambición retónde 22 de junio de 1941 hitler ataca a la unión soviética ese año es un año exacto yo creo que es un año el año más decisivo de la segunda guerra mundial el año más decisivo de todos los puntos de vista y además a juzgar porque bueno más o menos yo he investigado un poco sobre el tema es un año sobre el que todavía quedan muchos 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 interrogantes muchísimos interrogantes cito alguno pero bueno todo esto evidentemente los tratos de bichy con inglaterra todavía que churchill habla en sus memorias de ellos la la postura de franco hacia la guerra en la postura de los países balcánicos los la manera que churchill arma la coalición para atraer a russell muchos que sobre todo en el plano de diplomático que muchas veces es muchísimo más interesante que el plano militar es muy 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 interesante ya digo yo es el año el que yo considero el más importante de la segunda guerra mundial en la segunda guerra mundial hecha hecha andar en ese momento no pero bueno no me no me no me no me no me lío más con esto porque si no lo vamos a ver que los otros los ingleses que hacen en egipto los ingleses que aseguran el canal de suez que es su línea una de sus líneas de comunicación vitales los estrategas británicos estrategas imperiales británicos consideran que hay una autopista por decirlo una autopista que va de las islas británicas o bien de eeuu que su socio sus primos anglosajones pasa por las por las azores entre el mediterráneo por gibraltar llega hacia malta atravesa el mediterráneo hacia el mediterráneo oriental pasa por el canal de suez y lleva a la india esta es la autopista imperial que hay que mantener a toda costa porque si no gran bretaña no puede no puede no podrá recibir por la vía corta porque luego sí puede bordear el cabo de buena esperanza no por abajo pero eso hay que añadir tres semanas más de viaje que son tres semanas vitales en muchos casos no si no no podrá recibir los refuerzos de los dominios los refuerzos del ejército de la india materias primas reforzar a esa zona en el caso de los japoneses se pongan un poco tontitos que se van a poner casi inmediatamente etcétera 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 esa autopista imperial es vital para el imperio británico valga la redundancia no los británicos están en egipto desde el último cuarto de siglo del siglo 19 egipto ha sido durante hasta 1922 un protectorado británico tutelado por los británicos y aunque técnicamente es un país independiente y existe un ejército egipcio en la práctica es todavía un protectorado británico está tutelado el ejército egipcio los británicos no se fían de él lo utilizan para labores de policía mientras que las tropas británicas que son muy pocas las tropas británicas tienen muchas tareas tienen muchísimas tareas que proteger no sólo la frontera de olivia egipcia frente a los a los italianos sino que además el mando británico de oriente medio pues tiene tiene abarca egipto sudán palestina jordania y además cuando empiece la guerra contra los italianos también tiene que hacerse cargo de somalia adén adén está es una colonia británica que está cerca de omán no al otro lado del golfo pérsico etiopía etcétera no es decir este para mí es de los mandos más interesantes de la guerra bueno yo diría que el que más porque está en tres continentes en tres continentes tres continentes y irán irán también también tiene atributo irán es decir tiene son 7,7 millones de kilómetros cuadrados tiene el oeste también se va a hacer cargo de italia luego claro entonces ya va a estar en tres continentes que el madre mía que mando más gigantesco más claro es un mando gigantesco entonces es el más grande de todo el conflicto el más grande luego me imagino que los mandos norteamericanos en el pacífico también son inmensos porque claro es un teatro que tienen tres tienen tres sí tienen tres el centro y sur o sea no sí sí al que le toca se vuelve loco si no o sea pues este al que le toca al que le toca es a Wobble a Archibald Wobble que es un general muy extraño que podríamos hablar muchísimo de Wobble además hay hay una cosa que decir sobre el teatro de operaciones este y sobre esta campaña por ejemplo esta campaña queda como tapada o excluida por Wobble queda o sea no no lo que tú has dicho no es muy desconocida esta campaña no y es muy desconocida porque luego llega Wobble llega la tempesta Wobble no llega Superman Wobble no y entonces ya nadie se acuerda no de compás y tal pero en cambio es una campaña muy interesante yo en el Twitter puse la primera Blitzkrieg del desierto y es cierto los británicos baten a los italianos con una con una campaña relámpago una campaña además que al principio sus postulados eran muy modestos eran muy modestos Wobble hablaba de una operación de cinco días un raid de cinco días pero luego él que es muy modesto y muy prudente cuando ve la oportunidad la coge y sigue para adelante entonces ha quedado ahí como sepultada por el huracán Rommel por el Africa Coast y Wobble también ha quedado en cierta manera sepultado por el otro huracán que es Montgomery pero Wobble que era un hombre que ya que con un carácter muy extraño es uno de mis generales británicos y de la segunda guerra mundial preferidos esto es una chorrada esto de tener generales preferidos o no preferidos pero es un hombre muy extraño luego ya hablaremos brevemente de Wobble y su relación espinosa con Churchill o sea una relación de bueno a ver que aunque no había tenido una relación espinosa eso es lo que te iba a decir espinosa si no hay nadie que tenga una buena relación Churchill era sacaba de quicio a todo el mundo hay que disculpar también a Churchill en ese sentido porque hay una cosa que y con a un chile que tampoco era la y con Montgomery tampoco y con Montgomery y con el que sea hay una cosa muy extraña es que esta campaña empieza en el momento que los británicos lo están lo tienen muy crudo la Luftwaffe está atacando Gran Bretaña están solos el volumen de memorias el que la parte digamos de memoria del principio del volumen segundo de memoria de Churchill se llama solos o sea están solos los estadounidenses todavía no han venido en su vida están solos delante de de Hitler y hay una frase aquí de Churchill que dice mientras 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 hostia no entiendo mi propia letra eh así mientras entonces todos los afectados por aquellas empresas nos manteníamos calmosos y optimistas ahora no se puede describir la situación sin experimentar escalofríos es decir en aquel momento parece que mantenían más o menos todos el tipo pero visto en retrospectiva pues cualquier cosa que hubiera salido mal a los británicos probablemente les hubiera les hubiera costado la guerra y los británicos eran conscientes de una cosa y es que mientras la batalla de Inglaterra se desarrollaba más o menos bien y estaban ganando la batalla de Inglaterra porque hay que decir una cosa y es que los británicos o mejor dicho los alemanes no tuvieron la más mínima oportunidad de ganar la batalla de Inglaterra nunca luego se ha elevado a la categoría de gran de epopeya con los pilotos de la RAF etcétera de todas maneras esto lo sabemos a toro pasado pero la producción la misma constitución de la Luftwaffe como una aviación dedicada al apoyo a tierra etcétera impedía que la que la Luftwaffe pudiera ganar la batalla de Inglaterra pero bueno esto era otra cosa pero aún así en ese momento no lo sabían y los italianos por ejemplo eran muy fuertes en Libia y en África Oriental es decir ahora que empieza digamos la batalla los tropas de campaña Wabel tiene como unos 40.000 hombres en cambio Graziani el marcialo Rodolfo Graziani el comandante jefe del es el nombre del regio corpo trupe coloniali de la Libia el ejército italiano de Libia tiene 230.000 hombres aunque la mitad el quinto ejército está todavía vigilando al principio a los franceses y luego también se queda a guardar la tripolitania solo el encarado hacia Vichy realmente encarado hacia Vichy porque tampoco se fían de los franceses de Vichy porque los británicos también están en contacto con los con el mariscal Petain etcétera también con Franco etcétera bueno siempre tuvieron los británicos la esperanza de que Petain se acabara pasando al bando aliado mantenían esa esperanza siempre sí entonces en este momento pues eso Graziani tiene 236.000 hombres 1427 piezas de artillería 329 carros ligeros aquellos carros que los británicos a veces confundían con Brent Carriers los CV-33 los Ansaldo aquellos sí las latas esas sí aquella que te lo saltas te lo saltas con una pértiga por encima y 250 aviones de combate entonces el quinto ejército este que había quedado al mando de Italo Gariboldi en general aquel que tenía los bigotes así de morsa había seis divisiones metropolitanas y dos divisiones de camisas negras la milicia digamos del partido fascista y el ejército que iba a atacar a los británicos era el décimo ejército de la sirenaica del general Mario Berti que era un veterano de la guerra civil española de Etiopía y de la guerra civil española que tenía tres divisiones metropolitanas tres divisiones de tropas italianas de tropas de italianos italianos digamos dos divisiones libias de tropas nativas libias que eran tropas bastante fiables bastante buenas y una división de camisas negras que si no recuerdo mal era la 23 de marzo la división la primera que tenía cierta motorización exacto que tenía aquí estamos la primera esto es una reconstrucción la 23 de marzo era más gente era más gente si no era más gente estos somos cuatro pringados cinco pringados aquí recreando se me reconoce ahí un poquito el de los pantalones bombachos blancos exacto esto es de la guardia la guardia de ahí del retén de un puestecillo sí sí pero bueno aprovecho para ponerlo ya que parece interesante porque esto fue el año pasado en 2022 en Tardienta en los monegros bueno para hacer un desierto de hecho el ambiente parece muy desértico de hecho yo creo que en la costa en la costa libia hay más vegetación hay más vegetación en la costa libia sí 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 bueno entonces quería preguntar ya que estás sobre este tema que has dicho a Graziani que bueno si hablamos un poco de él porque ya era un veterano en Libia Graziani sí Graziani había empezado en el ejército italiano muy jovencillo y había llegado a capitán en la primera guerra mundial pero luego no se enfrentaba a un enemigo moderno occidental desde 1915 o 1916 Graziani era un espesaje muy controvertido era simpatizante al partido fascista había uno de los mandos que había aprobado el tema de que se introdujeran las leyes raciales en el ejército italiano contra los judíos quiero decir contra los ciudadanos italianos que eran de origen judío era un un hombre oportunista también muy pomposo en ese sentido y durante el periodo de entreguerras había ultimado la conquista mejor dicho el sometimiento de Libia entre una en una guerra entre el 24 y el 31 una guerra en la que había el ejército italiano había cometido atrocidades contra la población civil y tal y luego en Abyssinia donde ya en fin habían cometido habían utilizado gases aficiantes habían utilizado bombarderos contra la población civil los italianos ahí se habían en fin se habían encarnizado contra contra la población civil Gratiani sufrió un atentado que le habían en 1935 y se había se había desencadenado una represalia contra la población incluso ejecuciones contra monjes coptos en Etiopía en fin vamos que no había sido una cosa ni humanitaria ni necesariamente lucida digamos pero no sé si han visto la película León del Desierto exacto esa película Gratiani es el segundo protagonista junto con Omar Mouktar que Omar Mouktar es el rebelde libio de la tribu Sanusi que el actor era Anthony Quinn Anthony Quinn sí Anthony Quinn siempre los confundo y ahora no me acuerdo quien es el quien es hace quien hace de Gratiani que por cierto lo aparenta bastante bien aparenta bastante bien eso es mítico cuando caballeros esto es Cufra cuando llega y conquista la ciudad como un César esa frase es mítica caballeros esto es Cufra era un hombre así con perfiles así como con perfiles pretorianos digamos como Césarianos una cosa así como MacArthur también era pero realmente era un hombre él y los los militares italianos y eso que los militares italianos por ejemplo en la guerra civil española habían y en Abisinia también habían probado una doctrina interarmas digamos aviación lo que sea la guerra la guerra chelere la guerra la guerra veloz y tal pero carecían de material pesado habían sacado la conclusión de que estos carros ligeros y sus biplanos CR42 etcétera pues bastaban para más o menos para desempeñarse bien en una guerra en 1940 la mayor parte de sus armamentos estaban sobrepasados sus cañones de 47 milímetros anticarro su artillería de 75 milímetros en todo los sistemas de armas británicos los superaban en calidad pero además además de eso los normalmente en una guerra los materiales cuentan evidentemente pero sobre todo lo que cuenta es la la voluntad la voluntad la voluntad de librar una guerra y los italianos como lo veremos enseguida no tenían voluntad por lo que digo porque lo que decía Ciano si hubo una operación que no contaba con el apoyo y la gana de de los que tenían que lanzarla esta fue la operación esta en África Gracciani bueno primero el primero de todo es que el Gracciani no es el primer comandante en jefe es verdad en Libia es Italo Balbo Italo Balbo que era aparte de un fascista feroz especialista en reventar huelgas y en y en pegar palizas bueno era de la marcha sobre Roma había con perilla etcétera etcétera no era el el prototipo casi de fascista agresivo etcétera etcétera pues también era un piloto acrobático muy bueno acrobático y un batidor de récords de vuelos interoceánicos se lo paseó por Chicago no sé si sabía la anécdota esta exacto como si fuera un héroe incluso Roosevelt le dedicó muy buenas palabras si 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 de hecho cuando cuando Balbo muere unos días después de entrar en guerra Italia y de las primeras las primeras escaramucillas que hay ahí en la frontera y Libio egipcia muere un accidente de aviación que ya esa que dice malfario esto ya empezamos lo derriba lo derriba creo su artillería antiaérea por un error han surgido muchas teorías con esto tú crees que pudo haber algo ahí o fue realmente un accidente que por error le derribaron porque ha habido muchas teorías conspirativas de que Mussolini quería quitárselo del medio porque era muy antinazi él estaba en contra de las leyes contra los judíos era digamos el ala moderada quizá el más moderado era un fascista sería moderado con el tema de los judíos pero con el tema por ejemplo de los opositores de izquierdas y eso no no era moderado moderado no era yo no lo creo yo creo que le derribó su artista lo que pasa es que siempre con estas cosas sabes como yo siempre he leído muchas teorías de esto en todo caso lo desconozco la ambición la versión oficial y la versión oficial ya era penosa digamos que ya es penoso era que lo derribó su artillería y le dice ostras empezamos bien entonces Graciani que era el jefe del estado mayor en ese momento todavía no funciona el comando supremo esto que sea el comando supremo no el comando supremo lo va lo va lo va a fundar Hugo Caballero que es un militar mucho más capaz que Balbo y Graciani lo va a crear en mayo del 41 imagen y semejanza de lo KW tiene casi las mismas atribuciones pero Graciani es el jefe del estado mayor del ejército en Roma y mientras estaba de jefe del estado mayor le decía a Balbo movilice avance de batalla pero cuando Balbo se cae y llega él que Mussolini lo pone entonces le dicen uy no necesito una preparación es que hace mucho calor aquí como si no lo supiera si había estado en Libia es que uy necesito prepararme hasta el otoño y claro al otro se lo llevan los demonios porque a Mussolini se lo llevan los demonios porque Mussolini lo que quiere es que por lo menos el otro ponga una patita al otro lado de la frontera que avance un poco ya le envía le envía cartas diciendo cuando los alemanes pongan un pie en Inglaterra usted aunque sea con 15 tíos usted avance que yo no le pido que entable batalla yo le pido que haga como algo un poco simbólico porque necesito algo simbólico por lo menos para sentarme en la mesa de negociaciones porque si no el alemán no me va a dar todo lo que le pido que el alemán no le va a dar todo lo que pide ni con la patita ni sin la patita no tiene la más mínima intención porque ya supongo el espectador ya lo sabe que Hitler en ese momento tiene también no puede darle a Franco lo que le pide no puede darle a Mussolini lo que le pide porque si no desnuda todo lo que le piden es francés y entonces los franceses se vuelven otra vez Petain le dice a De Gaulle quítate que ya me pongo yo que traigo Francia entera otra vez es decir que no soluciona nada con este asunto y aparte Hitler ya está se ha dado la vuelta y ya está mirando a Rusia digamos que es su digamos que es su su misión ideológica por decirlo así entonces Graziani le da largas a Mussolini pero finalmente después de toda una serie de escaramuzas fronterizas en las que los británicos a pesar de tener inferioridad numérica total siempre cruzan la línea Graziani que es una alambrada una alambrada muy grande que separa perdón que separa la frontera Libio-Egipcia entran atacan convoyes de suministros incluso en un momento determinado creo que es dos días después del comienzo de la guerra capturan a un general de ingenieros italiano que va con dos señoras en el auto que dices no tenía bastante con una va con dos dos señoras una era su mujer que estaba embarazada además y la otra no sé quién sería la otra pero tengo que llevar a la mujer y al amante al mismo tiempo lo veo un poco complicado bueno los italianos pues capturan a aquel hombre y encima le capturan los planos de las defensas de Bardia que dios ostras no pero no lo lleve bueno en fin bueno y además es que el hombre me parece que incluso desconocía el detalle de que habían entrado en guerra es decir cuando se le plantan allí dice pero estos quién son que pasa que son los de la esto lo comentas en el libro que bueno que hay un caso que es curioso porque aquí no es que Inglaterra declare la guerra a Italia es que Italia declara la guerra a Inglaterra en Inglaterra se entera pero en Italia no o sea es una cosa un poco o sea es una cosa rarísima si es un no sé si lo he leído en tu libro o en otro sitio pero a las pocas horas el 10 de junio que se meten los británicos creo que es el 11 de Úsares o algo así el 11 de Úsares que se meten y pasan unos camiones italianos que además les saludan hola como si nada y claro los capturan y nadie les ha informado de que están en guerra sí 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 o sea han hecho una fiesta ahí en Roma Mussolini en el balcón y esto pero no han vertido al ejército sí sí aquel sale ahí al balcón con uniforme ahí con todas las medallas el fajín el gorra aquel con borla y tal no sé qué pero sí luego lo que son medidas prácticas no se toman ninguna de hecho no advirtió a la marina mercante y un tercio un tercio casi prácticamente de los mercantes que estaban anclados en puertos neutrales porque claro fueron internados en los puertos neutrales eso ya es perder la guerra desde el minuto uno porque tú en el minuto uno te acaban con un tercio de la marina mercante ya has perdido la guerra o sea ¿para qué la declaras? es que era un desbarajuste declara la ley y ríndete a continuación ya está sí exacto exacto es que era un desbarajuste porque y además eso para liberar una guerra en territorios que están fuera de Italia que son territorios que hace falta la marina mercante no sé qué pensaba este hombre entonces lo que digo los generales que no querían entraron ahí como sabes que empujados ahí que entre que entre se se abstuvieron digamos dijeron bueno pues haga usted lo que quiera haga usted lo que quiera es decir el desbarajuste procede del hecho de que los generales de alguna manera casi pensaban a ver si tenemos algún desastre de aquellos gordos y este hombre desiste y deja de pues de tocar las narices y ya pues nos va cada uno a su casa y ya está pero no claro en la guerra moderna no ocurre ese tipo de cosas bueno ya hemos visto digamos Graziani finalmente y dice bueno pues avanzo creo que es el 13 de es el 13 de septiembre el 13 de septiembre que cruza la frontera con el décimo ejército el décimo el digamos los británicos que lo observan avanza naturalmente por la carretera costera hay una carretera costera los italianos han construido una carretera costera que es la la vía Litoria y que luego la han puesto vía Valvia y es como en honor a Valvo que es como se va a quedar durante toda la guerra que es una carretera la carretera costera que va de Trípoli hasta la la línea fronteriza con con Egipto ¿no? avanza por ahí Graziani con su ejército en varias formaciones formadas en cuadro motoristas delante los carros ligeros detrás la infantería montada en camiones más atrás y tal y solo el grupo el reagrupamento Maletti que es un reagrupamento formado parte por tropas libias y parte por carros blindados etcétera marcha por el por el flanco por el interior para cubrir el flanco ¿no? pero realmente primero ya empieza la cosa mal porque el grupo Maletti este se pierde en el desierto se pierde porque lo tiene está muy mal cartografiado este desierto esto no le ocurría ahora diría bueno los italianos ya están siendo el payaso no todas las tropas que lucharán en el desierto se perderán los alemanes también se pierden los ingleses también se pierden se pierde todo el mundo aquí aquí están las divisiones el grupo Maletti que te has referido sería este de aquí abajo el grupo Maletti y luego las otras divisiones las camisas negras la 23 de marzo la más al norte y bueno luego otras unidades las otras que son estas son libias que tienen el color un poco distinto las divisiones libias la primera y la segunda creo que son sí y luego la chirena y la marmarica sí entonces los ingleses hay uno que dice parecía un desfile en Aldershot porque aquí en el campo de maniobras saque el británico porque es que vienen perfectamente formados vienen allí como en erizo formados recuadros inmensos una cantidad de polvo que te puedes imaginar tremenda las columnas se ven desde 100 kilómetros de distancia hay una cosa muy importante en la guerra del desierto que es lo que sea la disciplina de polvo ir poquito a poquito intentando levantar la mínima cantidad posible de polvo porque si no te ven en fin desde Estambul que viene por ahí porque es terrible eso y aparte es que luego al final es que tampoco se ve nada cuando tú estás dentro de esa columna tampoco se ve nada entonces bueno los ingleses se repliegan envenenan los pozos de agua se van replegando poquito a poquito y primero se replegan hasta Sidi Barrani y luego los británicos se replegarán hasta Marsa Matru que es un siguiente siguiente que era una especie de estación balnearia muy pobre todo muy pequeñito bueno si recomiendo aparte de mi libro que queda mal recomiendo mi libro pero recomiendo por ejemplo ya que desde el principio recomiendo este de Desperta Ferro que es la guerra del Mediterráneo un libro muy chulo Douglas Porch que abarca toda toda la segunda guerra mundial en el Mediterráneo es muy interesante este libro yo lo había leído en inglés y luego me lo compré en eso y luego uno que es muy difícil de conseguir bueno ahora ha salido creo que también no sé si en la esfera de los libros o Desperta Ferro ha salido uno que se llama la guerra de Mussolini de Goch creo que es la esfera de los libros creo que lo había anunciado uno que hay como el busto así de Mussolini en plan en negro como el busto esto en negro en negro la portada como en fondo rojo luego bueno tengo también títulos británicos pero luego este que es más el de trilogía africana de Alan Moore que es más difícil de conseguir que es un periodista australiano Alan Moore que cubrió toda la guerra en el desierto también la guerra en África Oriental y tal que aparte que está muy bien traducido y aparte es muy entretenido y cuenta muchísimas anécdotas este puede ser uno que murió es que me suena un montón Alan Moore yo supongo que sí que ya muerto que murió en la guerra puede ser o no no, no, no creo que no yo creo que no creo que no creo que no yo confundí con otro y bueno habla de toda la guerra bueno he hecho este breve para antes los británicos se repliegan es que es aquí donde Alan Moore cuenta eso que si era una estación balnearia a Marsa Matru donde los ricos egipcios llevaban a sus familias ahí a pasar a pasar porque a partir de Marsa Matru había el ferrocarril hacia el Cairo ¿no? o sea ahora digamos ya los italianos han cruzado y están en Egipto pero de pronto ahí en Sidi Barrani Gratiani se detiene o sea tras son cuatro días de operaciones y avanzar 50 kilómetros Gratiani se detiene y dice no es que necesito reorganizarme necesito amontonar aquí aprovisionamientos vituallas reorganizarme es que hace mucho calor etcétera y Mussolini dice pero hombre de Dios santísimo pero que solo ha avanzado 50 kilómetros o sea que tiene 100.000 hombres o sea los alemanes que dicen uy 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 que nos va a hacer quedar en ridículo pero en fin y aquel hombre va dando larga es decir durante todo septiembre octubre noviembre hasta que lo ataquen los británicos Gratiani monta una línea de defensa que va de Sidi Barrani hasta Niveiva lo tienes ahí hasta Niveiva y luego y luego continúa hasta Sofafi que está más exacto que está aquí monta una serie de campamentos de campamentos fortificados digamos donde se guarnecen sus unidades ¿qué ocurre con esto? luego ya veremos ¿qué ocurre? la tropa italiana se se apalanca y es una de las cosas peores que le puede pasar a un ejército ya le ha pasado a los franceses la línea Magginot pues se ve que no habían leído la parte esa de la línea Magginot los italianos y es que primero el desierto no se puede fortificar el desierto es como el mar por su misma constitución no se puede fortificar los británicos también van a caer en eso y los alemanes también van a caer en eso en el Alamein luego Rommel no se puede fortificar por sus mismas características luego los campamentos no se pueden apoyar entre ellos un error de bulto de principiante total si tú estableces campamentos tienes que establecer o subcampamentos etcétera etcétera para apoyarse entre ellos y además estos campamentos esta primera línea debe tener profundidad porque si no cuando te contornean ya los tienes a tu espalda y ya no hay nada ellos ya no tienen nada adelante luego para más es que en el mapa no lo parece pero en la realidad por ejemplo de este de este campamento a este habría unas distancias bestiales bestiales es decir que arena arena y roca o sea arena y roca ya está es que unos no se enteran de que lo están atacando a los otros no hay manera aparte luego el material de transmisiones italianos era muy malo muchos soldados estaban enfermos porque las medidas higiénicas los uniformes sean muy malos etcétera etcétera la distancia una cosa también muy determinante el ejército italiano carecía de oficiales profesionales pero no porque no tuviera oficiales profesionales sino porque los soldados profesionales se quedaban en Italia en puestos administrativos los oficiales del ejército regular mientras que la mayor parte de las unidades contaban con muy pocos oficiales profesionales y muchos oficiales de la reserva mayores hombres mayores digamos poco instruidos en la guerra moderna digamos los otros se quedaban en Italia y luego aparte de eso el abismo entre las comodidades de los oficiales y los soldados era brutal era muy grande los británicos se quedaron sorprendidos esto lo cuenta Morgeat de que había había refugios o tiendas de oficiales italianos de los campamentos cuando los capturan que estaban amueblados que tenían que tenían pasta fresca sabes que tenían que tenían cafetera que tenían muchísimas comodidades mientras que los soldados italianos estaban reducidos a vivir allí en pequeñas trincheritas en sangares esos muritos de piedra digamos que en muchos casos los italianos no se habían tomado la molestia ni de cavar y además lo peor incluso las defensas estaban encaradas hacia el este es decir hacia Egipto mientras que en la parte de atrás los campamentos estaban abiertos es decir solo con que los flanquearan y los rodearan y les cayeran por detrás es que literalmente caían en las tiendas de campaña de los italianos o sea un despropósito un despropósito detrás de otro y luego para más para más Inri como dicen los castizos entre Niveiva y Sofafi había una brecha había una brecha es decir no había campamentos exacto entre Niveiva y Sofafi no había campamentos había una brecha que enseguida las patrullas del grupo de largo alcance del desierto británicas aquellos de los camiones los que luego llevarían a tropas del SAS para hacer sabotajes las escorpiones del desierto los escorpiones del desierto descubrieron inmediatamente que había esa brecha la brecha de Enva que llamaban la brecha de Enva y ahí no había tropas italianas por lo tanto por ahí se podía ir por el sur y luego entrar y o bien tomar a los italianos por la espalda o bien alcanzar la costa en la zona de Buk Buk cuando en la zona de Buk Buk exacto por aquí haces un gancho y todo esto lo dejas embolsado exactamente exactamente es decir de lo sencillo que es da como risa por decirlo de alguna manera de hecho es muy curioso porque todas las batallas que se van a plantear en el desierto todas todas las batallas es decir esta luego el ataque de Rommel a Tobruk la contrarrespuesta de Wabbel de Battle Akes etcétera luego en la ofensiva Crusader de Auchinleck luego la batalla el movimiento de Rommel para contornear la línea de Auchinleck en Gazala luego el ataque de Rommel en Alham el Halfa todos son movimientos de gancho son por decirlo así golpes de guadaña a lo Manstein por decirlo así porque es que no hay otra forma es decir la única forma de atacar a un ejército en el desierto es contornearlo y rodearlo con la esperanza de que no se te escape entre los dedos de pillar a la mayor cantidad posible de tropas y coparla y tomarla prisionera pues esta es la primera vez que se hace y de hecho ya hemos contado en realidad el esquema de de compás o sea Graziani se ha apalancado ahí en una en una serie en una línea defensiva que de defensiva no tiene nada porque de hecho es como una especie de trampa y durante meses literalmente los soldados italianos están ahí esperando de alguna manera a que les ataquen Alan Moore habla de que están como un pez que está dentro está dentro de una pecera y él como ve el cristal de alguna manera ve el cristal de la pecera se siente seguro ahí ¿no? cuando en realidad pueden meter la mano por arriba cogerlo y cogerlo pero él ve ahí y se siente seguro ¿no? y además no solo eso sino que la penuria logística que sufren estos campamentos que son dificilísimos de abastecer ¿no? porque si ahí la vía valvia pero todos estos campamentos excepto el de Sidi Barrani todos los demás están en el desierto puro y duro ¿no? en un desierto egipcio que es terrible en un desierto que es llano el espectador tiene que quitarse de la cabeza las palmeras y todo eso no hay palmeras es una especie de erial volcánico volcánico ostras perdón tengo que interrumpir un momentito perdón no pasa nada yo bueno pues comento mientras se ausenta un minutito comento por aquí mira ya ha quedado claro el actor que hacía de Graziani en la película El león del desierto es Oliver Reed que aquí nos lo ha dicho el del cable gracias por el dato estos son los estos del directo no era nadie no era nadie era ah vale vale bueno comento una cosa por aquí hay uno que me pregunta del mar rojo el tema de hoy es la guerra anglo-italiana en el norte de África exacto los comandantes no es el teatro de África Oriental ese es otro teatro diferente está en el mismo continente pero es diferente está la misma distancia del frente de Normandía que el frente del este más distancia yo creo que hay sí 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 eso para que la gente lo entienda no sé otro día a lo mejor si encontramos algún experto en el teatro de África Oriental que por desgracia no conozco ninguno yo estoy encantado de traerlo pero bueno yo no no sé nada del tema los italianos se cillen ahí y por lo tanto quedan expuestos y aparte es que la moral de los italianos se va desgastando que además no solo porque un ejército inmóvil es un ejército que se pudre por dentro se desgasta por dentro sino que además van recibiendo las noticias de la Tarento Cabo Matapan los desastres en Grecia etcétera etcétera y los alemanes están pensando bueno los alemanes están ya pensando literalmente en ir en su ayuda primero trasladarán unidades de la Luftwaffe y luego trasladarán ya el África ya están preparándolo digamos lo que pasa que la prospectiva que los alemanes hacen sobre la capacidad de desembarco de vituallas y tropas en Trípoli es muy pesimista de hecho el primer general el primer general alemán que viaja allí que es Hans von Funk dice esto es imposible logísticamente esto es una catástrofe nos vamos a meter aquí una y entonces Hillel digamos pasa de él y pondrá Rommel que es un digamos un nazi ferviente y que no le va a hacer no le lleva la corriente digamos le va a decir que todo perfecto sí sí todo perfecto lo que quiero oír para los británicos los británicos están al tanto del tema de que los alemanes van a ir a ayudar a los italianos a Grecia y por lo tanto ellos van a tener que destinar tropas a Grecia para ayudar a Metaxás que es un dictador también de hecho de derechas pero es aliado de los británicos que por cierto se está muriendo de cáncer por cierto en Metaxás en ese momento y y también saben que irán a ayudar a los italianos es decir de alguna manera Wobble emprende una carrera contra reloj para atacar y además tiene un enfrentamiento muy serio con Churchill Churchill no se fía de Wobble primero ya han tenido una un rifirrafe cuando Wobble ha preferido evacuar la Somalia británica poco el lector el espectador que preguntaba si íbamos a tratar lo de África Oriental pues fue una victoria italiana eso es verdad la única victoria italiana casi prácticamente el virrey fue la primera colonia perdida por Reino Unido en la contienda la Somalia británica un Japón le arrebatará un porrón luego sí luego Singapur Malasia etc pero esa primera Wobble prefiere evacuar la Somalia británica porque es un un erial volcánico digamos y no tiene ningún interés estratégico y el virrey del áfrica oriental italiana el duque de Aosta que es una especie de gentleman un mando que es una especie de gentleman muy alto así un hombre que los británicos lo que sea un caballero etc le quita la Somalia y Churchill pues le dice pero por qué evacuado la Somalia y el otro dice porque no valía nada Somalia no servía para nada no hay que encarnizarse con esto y en fin hay todo un rifirrafe y las relaciones de Churchill con Wobble se van a agriar muchísimo van a van a perder un poco de intensidad estas peleas cuando Wobble venza en compás pero luego inmediatamente continúan siendo relaciones muy malas ¿por qué? porque Churchill acusa a Wobble de no tener instinto asesino de no ir más para adelante Churchill quiere generales que peleen generales que peleen hasta que no encuentre a Montgomery no parará todos los demás le parecen siempre insuficientes con Montgomery le va a decir lo mismo también que tiene que ser más Montgomery le va a a lo mismo porque de todas maneras Montgomery es más con perdón más cabrón aún que Churchill que es es un tipo más duro y aparte la victoria en Alham el Alfa le da un crédito le da un crédito para Montgomery da la sensación de saber de lo que habla en cambio Wobble por ejemplo enerva enerva totalmente a Churchill cuando por ejemplo en las conversaciones que tiene en agosto de 1140 Churchill habla y habla y habla y el otro dice ya veo dice eso Wobble ya había estado además en la primera guerra mundial también también está en Oriente Medio y en Flandes también había perdido un ojo en la primera guerra mundial Wobble era un hombre extremadamente culto Alan Morehead de hecho Wobble si no llega hasta ahí a la segunda guerra mundial acaba en Oxford dando clases de polemología de historia militar era un lector de historia militar escribió varios libros cuando Rommel viaja a África del Norte la primera vez lleva varias obras de Wobble en su biblioteca personal una que se llama Generalato y General y Generalato y luego la viuda de Rommel le regalará a la viuda de Wobble después de la guerra el ejemplar el ejemplar que tenía Rommel de este libro ah que curioso era un general admirado admirado por Rommel como teórico militar era un hombre teórico militar porque Rommel no despreciaba a los británicos yo recuerdo que ahí aquí creo es una puse una cita al principio en el libro se derrota en el duelo del desierto una cita de Rommel que cuenta Harberner Schmid en un libro que dice le dice Rommel debemos vencer a los ingleses son oponentes dignos de nuestro acero les gusta aparentar que no están adiestrados para la guerra y desde luego uno puede comprobar que es verdad pero son buenos en el arte de la guerra o en el juego de la guerra nuestra tarea está clara todos nuestros hombres en el desierto tienen que saberlo estamos aquí para ganar es decir lo británico con esa especie de tendencia a confundirlo todo con una especie de club privado o de universidad de niños pijos de Oxford de Cambridge camuflan muchas veces esta idea de la guerra como una especie de deporte muy deportiva sobre todo los británicos son muy buenos en defensa en este caso no confirman que son muy buenos en el ataque bueno básicamente el plan de Wobble es esto que hemos contado es decir atacar en el extremo sur de los campamentos en Niueiwa Wobble tiene dos formaciones dos grandes formaciones que son la séptima división acorazada y la que está equipada con carros MK6 carros ligeros muy ligeros y carros crucero a 9 y a 10 que son los carros un poco más grandes y luego la cuarta división india que no está completa y además que Wobble tiene que atacar rápidamente porque esta cuarta división india va a ser destinada a la África Oriental Italiana a luchar en la África Oriental Italiana le van a quitar esta división le han prometido que recibirá a la sexta división australiana que está entrenándose en ese momento en Palestina en un entrenamiento de infantería muy duro y los australianos son soldados muy duros también muy duros y grandes muy grandes Wobble tiene que utilizar la cuarta división india porque sabe que inmediatamente se la van a quitar digamos la cuarta división india será utilizada como infantería para atacar los campamentos italianos de sur a norte Niveiva Tumar Este etc y mientras tanto otra fuerza que se llama fuerza Shelby una fuerza formada por el batallón de los Colstram y varios batallones más que está en Mactila atacará desde Mactila hasta hará mucho ruido desde Mactila atacará mucho ruido hará mucho ruido para distraer a los de Sidi Barrani y se trata de hecho de lo que tú has dicho remontar hacia la costa la séptima división acorazada hará una especie de se abrirá en abanico con sus regimientos para evitar que los italianos reciban refuerzos desde la zona de Tobruk la zona de Bardia Solum etc y mientras la infantería india irá acabando con estos campamentos fortificados digamos y a ver si pueden encerrar también a los de Sidi Barrani mientras aquellos hacen ruido y la armada británica con dos cañoneras y un monitor el terror se llama bombardean Sidi Barrani y luego aparte está el monitor tenía además un cañón de acorazado como una batería solo una batería de las cuatro que tenían los acorazados aquí uno de hecho era una plataforma artillera una plataforma artillera para bombardear no voy a contar las operaciones en detalle pero un libro básicamente voy a contar más que las operaciones en detalle voy a contar qué características de la guerra en el desierto se ven ya en esta batalla yo creo que es más interesante una característica es por ejemplo típica de Wobble es el sigilo Wobble admiraba mucho al que había sido su mentor en la primera guerra mundial que era tú decías que había estado en Oriente Medio que era Edmund Allenby el general el general británico que había entrado en Jerusalén que había ido con Allenby perdón Allenby Wobble fue con él y en el año 44 escribiría una biografía una biografía operacional sobre sobre los triunfos de Allenby en Oriente Medio de Allenby Wobble aprendió el sigilo el disimulo el secreto el ataque por sorpresa hasta tal punto que por ejemplo Wobble casi la mayor parte de las de las órdenes que se van a dar para compás son verbales y el movimiento de acercamiento a los campamentos está disfrazado como un ejercicio primero se hace un ejercicio real y luego hay un ejercicio número dos y cuando las tropas llegan al momento al acantonamiento de noche porque todo el movimiento se hace de noche de hecho perdón otra vez que hay el bueno voy a seguir con preguntas muy buenas tardes pese a ir contra viento y marea los italianos peleaban bien a ver si estaban bien dirigidos sí no era culpa del soldado bueno Movistar 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 ofertón bueno perdón sí el sigilo es decir se camufla el movimiento como un ejercicio digamos luego otra cosa que se hace es que evidentemente el movimiento es nocturno en la guerra del desierto prácticamente todos los movimientos de acercamiento serán nocturnos evidentemente para escapar al reconocimiento aéreo y aún así la aviación italiana localiza una gran columna de 400 camiones británicos que se mueven por el desierto pero Graziani o bien estaba pendiente de otras cosas o desestima la información o sea que mientras los servicios de escucha británicos y de descifrado ya en ese momento prácticamente leen y descifran todo todo el tráfico de radio italiano todo prácticamente todo y todavía ultra no ha empezado a funcionar a toda castaña solo es el servicio de radio escucha y que opera en el Cairo y en Alejandría luego otra el tema de los depósitos antes del ataque los británicos establecen varios depósitos de habituallamiento delante porque Wabel a principio piensa que va a ser un ataque un raíz de 5 días lo que he dicho antes un ataque limitado a ver qué pasa para tantear las defensas italianas y cercar en la medida de lo posible a los italianos en la frontera que son como están ahí casi ofreciéndose pero luego no hay nada más es decir no tienen planeado nada más las tropas británicas llevan lo que van a consumir durante el ataque pero aún así se han establecido varios depósitos que son depósitos grandes algunos tienen 15 o 20 hectáreas de grande con todo lo necesario para la guerra en el desierto hay varios depósitos establecidos luego qué más hay tres cosas por las que los británicos ganan la batalla una es el tándem Wabel O'Connor Wabel es el comandante jefe del Medio Oriente pero ya hemos visto que sus atribuciones son inmensas él no es el oficial en campaña no es el que dirige con paz el que dirige con paz es un general británico que luego será capturado por Rommel en marzo del 41 poco antes del primer asedio de Tobruk que es Richard O'Connor que es un hombre un tipo lo contrario de Wabel Wabel es es prudente Wabel es mayor ya de 57 años es un hombre ya que en fin es un hombre taciturno tiende a desanimarse en cambio O'Connor no O'Connor sí que tiene la pegada que necesita Churchill en sus generales posiblemente si O'Connor no hubiera estado prisionero durante la guerra hasta el 43 porque O'Connor luego luchó en Normandía probablemente le hubiera hecho sombra a Montgomery incluso es un hombre que es de la misma promoción que Montgomery ha estado en el colegio imperial de la guerra de Camberley en el periodo de entreguerras es uno de los pocos hombres que cree en las virtudes de la guerra blindada en esa época etcétera y es un hombre que tiene que es muy atrevido un hombre que no que muerde y no suelta por decirlo así es un hombre que va a querer prolongar la persecución de los italianos que ve la oportunidad de destruir a los italianos en África y adiós muy buenas los italianos porque luego hay que tener en cuenta que y esto lo digo también por eso por eso mi obra esta Duna del desierto es la campaña del norte de África por el control del Mediterráneo porque es que la guerra en el desierto es una guerra que se libra en el desierto pero por el control del mar hay que entender esto es decir ambos bandos quieren sobre todo el control del litoral y de los aeródromos que están en el litoral los alemanes para hostigar la línea de comunicaciones británica los británicos para hostigar la línea de comunicaciones del eje y atacar el vientre blando italiano digamos lo que importa son los aeródromos el desierto no importa para nada de hecho nadie se había planteado nunca llevar a cabo ninguna guerra en el desierto porque plantea unos problemas logísticos etcétera entonces básicamente los británicos ganan por ese tándem Wabble O'Connor porque su sistema logístico es mucho mejor que el italiano porque cuenta con una retaguardia organizada a través del canal de Suez carretera y ferrocarril mucho mejores que los que tienen los italianos y además en ese en ese periodo en que Graziani se queda ahí en sus campamentos tomando tomando expreso todo el rato tomando un expreso tras otro los británicos se refuerzan en cuestión de meses Wabble tenía 50.000 hombres y cuando se decide a lanzar la ofensiva tiene 136.000 hombres es decir los británicos llevan a África del Norte a Egipto se llevan a razón de mil hombres diarios prácticamente a través del Mar Rojo y del canal de Suez llevan también carros de combate cuando antes cuando Graziani ataca a principio de septiembre los los británicos tienen una cincuentena de carros y en cambio cuando Wabble lanza el ataque tienen espérate a ver si encuentro los datos que tenía por aquí tienen sí tienen 175 carros ligeros Mark 6 73 carros medios Cruiser y 48 Matildas que estos Matildas son aquellos cacharros venerables que son carros que los británicos tienen como carros de infantería y que van a apoyar sobre todo a la infantería son los carros que van a apoyar a la infantería cuando ataquen los campamentos italianos apoyan a a la cuarta división india cuando digo cuarta división india quiero decir que hay no quiero decir que todos los batallones sean indios hay hay efectivamente batallones del Punjab batallones de fusión de Rasputana etcétera pero también hay batallones británicos de infantería británica de Inglaterra vamos de ingleses exacto formados por soldados ingleses ¿está la Red Eagle o algo así? está la división de Águila Roja exactamente una división magnífica una división muy buena que hará que hará gran parte de la guerra del desierto incluso atacará hará la campaña atacará con con Montgomery en Medenine en la línea Maret etcétera una división que al final estaba casi prácticamente entrenada como una división de montaña realmente una división de infantería muy buena bueno los italianos no se enteran de que van a ser atacados y realmente pues bueno son barridos o sea primero Niveiva luego Tumar etcétera voy deprisa de hecho para no alargarnos y finalmente digamos los británicos se salen con la suya realmente en Niveiva matan a Pietro Maletti a Maletti y creo que a su hijo también a su hijo a su hijo también que creo que es uno de sus ayudantes de campo Maletti sale de hecho de la tienda de campaña a disparar a disparar allí y lo abaten tú no sé si conoces la historia esta de Maletti que hay detrás de que bueno que él cuando cuando él nació empezó justo la unificación italiana sí y estuvo prácticamente en todos es decir en todo el expansionismo italiano desde el siglo XIX estuvo presente en prácticamente casi todos los escenarios porque era un hombre bastante viejo Maletti y justo cuando muere digamos estaba en el zenit Italia de su expansión y justo cuando él muere empieza el declive entonces eso te va para abajo hay como una historia detrás de maldición que ya la he leído varias veces esta historia en varios sitios como que muchos lo interpretaron como la maldición de Maletti como ostras él ha estado desde el principio muere él empezar el declive además justo Nivegua es el primer sitio que Italia pierde realmente Nivegua es el primer sitio en décadas que pierde Italia y a partir de ahí empezará a perderlo todo absolutamente sí 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 pues bueno además es para que se vea el caos de los italianos es que cuando los indios atacan dentro primero liquidan a un pequeño grupo que hay blindado que lo pillan desayunando en medio del desierto y los liquidan destruyen los tanques y tal y luego van hacia Niveiva se encuentran que los cañones italianos están apuntados en todas direcciones o sea que que no saben muy bien los italianos por dónde les atacan te organizas en erizo en el desierto pues en fin es un desastre luego cuando después de de Niveiva los británicos siguen hacia el norte y toman Tummar hay dos campamentos en Tummar 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 este y Tummar oeste pero bueno los liquidan fácilmente mientras lo que decía la división blindada británica avanza hacia la costa hay un momento que Churchill cuenta que le llamó mucho la atención porque realmente es que es el primer ataque británico de la guerra porque es que todo lo demás que han hecho ha sido un desastre o sea Noruega Dunkerque etcétera etcétera es la primera ofensiva terrestre entonces la tensión en Londres es muy grande entonces llega una comunicación de radio de un oficial británico de carros de combate que dice he llegado a la segunda B de Buk Buk acabo de ver la segunda B de Buk Buk están en la costa han cortado han cortado la carretera de la costa cortan la carretera vuelan el oleoducto de agua y cortan el telégrafo y las comunicaciones de los italianos aún así con los restos más o menos de lo que va a quedar de estas divisiones de las dos divisiones líbicas de la división 23 la división de camisas negras parte de la división Catanzaro parte de la división Chirene que también consigue ir el Bergonzoli que es aquel general italiano de barba larga que los británicos le llaman barba eléctrica digamos consigue escapar y se refugian en Bardia y una cosa muy curiosa en Bardia sí que es una de las y una cosa muy curiosa es que ahora digamos como la primera parte de la de la batalla ha sido muy móvil y ahora es una batalla que se parece más a la batalla de la primera guerra mundial la división india voy todo muy rápido voy muy rápido voy contando muy brevemente la división india efectivamente se la quitan a Wobble y se va al África Oriental y ahora recibe la sexta división australiana y la sexta división australiana que está al mando de un general que se llama un general australiano se llama Ivor McKay que es un general joven que es un físico teórico que ha estudiado con Rutherford en Cambridge y que sus hombres le llaman Mr. Chips porque tiene pinta como de profe de profe de profe de estos despistados ¿no? británico él planea el asalto de Bardia es un campo fortificado con un perímetro fortificado con un con un foso antitanque alrededor un foso antitanque de un medio metro o así alambrada y luego un montón de blocaos protegidos por cañones anticarro y ametralladoras pero también estos blocaos están tan separados uno de otro que los australianos con la ayuda con la ayuda de los Matilda que muchas veces disparan a bocajarro contra los bunkers pues pueden tomarlos uno por uno casi acercarse meter una granada de mano por la espillera y adiós muy buenas ¿no? tengo aquí el dato el perímetro eran 30 kilómetros de perímetro ¿cómo te vas a apoyar? ¿cómo te vas a combinar el fuego? es que es imposible claro y además no tiene profundidad volvemos otra vez a lo mismo es decir una vez que los australianos liquidan la primera línea de puestos fortificados se pueden abrir directamente paso hacia el corazón de la fortaleza que aún así va a Ardia en nada son 40 casitas y nada además en una especie de en una escollera arriba es como en alto digamos bueno pues los italianos aquí van a liberar una batalla literalmente de la Pique Guerra Mundial pero ojo es una batalla que es característica además las fotos los italianos van con aquellos abrigos largos y con unas bayonetas que dan miedo que parece que pueden hacer un picho moruno allí con con las bayonetas los tíos son grandes los italianos son muy grandes los italianos perdón los australianos son muy grandes los italianos son muy pequeñitos también se forzó mucho en las fotos de propaganda digamos pero bueno es una batalla que libran los los ANSAC estos australianos y realmente bueno es una batalla bien curiosa porque es de infantería es una batalla de infantería los italianos también resisten en algunos sitios no es que los italianos se rindan en masa ni nada de nada la batalla dura dos días pero pero finalmente también los italianos se ven obligados a capitular y entonces lo que ocurre es que el ejército italiano de alguna manera se derrumba de alguna manera todavía hay muchas tropas intactas todavía hay muchas tropas que no han visto el combate pero los evadidos de Bardia entre los cuales está Vergonzoli otra vez que también se pira de Bardia comunican a las tropas que están en la línea de retaguardia y a la siguiente fortaleza que es la de Tobruk pues comunican el pánico que se va adueñando poco a poco de los italianos Graziani ya ha dicho que bueno ha desistido ya de todo porque Graziani ya desde el primer momento en vez de comunicar a Italia decir bueno tengo este plan o tengo este plan lo que comunica son los movimientos del enemigo eso Ciano en su diario dice es que nos llama nos comunica los movimientos del enemigo pero no veo que este hombre tenga ningún plan para moverse él o sea los movimientos del enemigo no nos interesan lo que nos interesa es lo que va a hacer él pues él no tiene ningún plan el plan que tiene es quejarse y decir hay una frase famosa que le han obligado a luchar con una pulga contra un elefante pues mal vamos o sea le echa la culpa a Mussolini le echa la culpa a Mussolini pero no es cierto que sea la pulga contra el elefante porque él tiene tiene más tropas tiene más tropas tiene 3 a 1 a su favor o sea los británicos le atacan con una proporción de 1 a 3 en verdad pero aquel hombre pierde el norte completamente se pone nervioso empieza a lanzar a enviar mensajes que dice Ciano mitad literatura mitad alarmismo digamos esto es una cosa como bueno decía Gracheni era enemigo a muerte decía y cuando decía aquí carga las tintas digamos incluso en el diario pero bueno una catástrofe era un hombre una catástrofe pierde completamente el norte dice que a lo mejor haría falta sangre joven para mandar mandar y que él pues que se quiere replegar a Trípoli a Trípoli cuando ni siquiera han llegado a Tobruk quiere irse a Trípoli quiere irse a Trípoli y allí plantar la bandera y defenderla hasta el último hasta el último hombre y aquello dice pero si es que Trípoli está a 1.600 kilómetros o sea no se precipita usted un poco digamos no está perdido mira que se critica Romeli muy lejos pero para atrás pero irte en retirada pero para atrás para atrás para atrás vamos que los británicos se le echan encima y pierde a todo el ejército en esa retirada entonces bueno finalmente Mussolini le dice mire vengase para acá ya no no haga nada porque ya ha perdido completamente tal y entonces dejan dejan en el en su puesto dejan a un general que se llama Giuseppe Tellera que es un hombre mucho más válido más valiente que Graziani seguro pero bueno más valiente que Graziani soy yo también o sea que no es y bueno ponen a este Tellera que tiene una mínima idea de más o menos enfocar la defensa pero es que el ejército que hereda es un ejército que está al borde al borde ya del colapso claro entonces además los británicos están persiguiéndoles realmente pues los británicos tienen lectura total de los movimientos italianos gracias a las intercepciones y entonces se produce un hecho y es que digamos mientras la división australiana va en persecución de los italianos por la carretera a pesar de que los italianos practican voladuras minan la carretera en muchos casos incluso lo que simplemente se limitan a que la artillería italiana bombardee la carretera para dejarla inutilizada los zapadores australianos van a en un momento determinado van a desactivar hasta 15.000 minas en un tramo pequeño de carretera pero aparte de eso mientras los australianos avanzan poco a poco también van a tomar Tobruk prácticamente con el mismo esquema que Vardia la división acorazada británica entra por el da un rodeo por dentro da un rodeo por la zona de Mechili que es un nudo de comunicaciones pero ahí ya estamos hablando de pistas en el desierto pistas que utilizan las caravanas ahí ya no estamos hablando de una carretera asfaltada ni nada ni nada que se le parezca ahí hablamos de un sitio que da más botes si vas dentro de un camión que una cosa terrible o sea que prácticamente los tanques se deshacen prácticamente tú vas montado en el tanque y ves como el tanque se va cayendo de lo mala que es la carretera aparte hay que tener cuenta que en este momento hace un frío que pela porque no hace calor hace muchísimo frío como pobres han podido comprobar los habitantes de Ederna ahora últimamente hay unas riadas y unas inundaciones terribles porque en cuanto llueve el territorio se cubre de barro de un barro serio un barro de color rojo serio que arrastra la tierra de las ramblas de las rambletas que hay que van a desembocar al mar es un sitio muy inhóspito porque en verano hace un calor terrible y en invierno tienes que combatir en medio de aguaceros y en medio de un frío bastante serio bastante serio pues eso dificulta el movimiento de los británicos pero claro los italianos interpretan que como el onceavo de USA va delante de los australianos en pantalla interpretan que toda la división acorazada británica también va por la carretera que en cierto modo es lo que ellos harían en cierta forma pero no la división acorazada británica que va a ir perdiendo vehículos poco a poco porque ya te digo que se averían poco a poco y aparte a los británicos les falta gasolina los británicos van a ganar esta batalla lo que voy a contar ahora de manera muy resumida al borde de quedarse sin municiones y sin gasolina es decir si los italianos aguantan un poquito más los británicos no pueden batirles no pueden batirles hasta el punto que los carristas británicos en un momento de temer y la artillería británica va a disparar incluso proyectiles defectuosos para mantener el fuego y durante hay 24 horas que viven de la gasolina que le capturan a los italianos pero es que si no se quedan inmovilizados los británicos igual entonces interpretan que los carros británicos van por el norte pero no los carros británicos van por Mechili van digamos por la joroba cortando la joroba la joroba de Benghazi digamos y van a intentar atacar a los cortarle la carretera por la que se retiran los italianos desde Benghazi venían desde Tobruk seguían la carretera venían desde Benghazi y van a intentar llegar al golfo de Aguedavia y seguir pues hasta la tripolitania digamos y los británicos se dan prisa para intentar cortarle la carretera y esto es lo que va a pasar digamos en el último en el último choque de la campaña de la batalla esta de compás digamos de la operación compás y es que para cortar en la carretera los británicos forman como tres grupos de batalla que van a ir por tres rutas diferentes pues eso para intentar cortarles la carretera en una zona que se llama Bedafon en esta zona y bueno llegan antes que los italianos y los italianos y tienen que forman como unas barreras de bloqueo los británicos en varios sitios de la carretera y los italianos se encuentra pues una situación muy desagradable que es que ellos vienen por la carretera con sus convoyes incluso con con personal de la administración civil etcétera etcétera y los británicos han apostado su artillería y sus carros de combate en una escarpadura que domina la carretera pues claro lo siguiente pues es una escabechina de vehículos italianos que incluso la artillería británica va a poder seguir disparando de noche por los incendios de los vehículos italianos los italianos contraatacan de hecho Alan Moreja cuenta y dice los italianos aquí contraatacaron de manera violenta y desesperada o sea aquí dieron lo mejor de ellos nos contraatacaron porque sabían que si no no podían escapar querían abrirse paso primero va a atacar el décimo de Versaglieri a la carga con unos pocos carros de una unidad italiana que se llama la brigada blindada Bavini pero casi prácticamente llegan hasta los cañones anticarro británicos pero casi es diezmada es un regimiento que tendrá un 85% de pérdidas en la batalla luego y luego finalmente el mismo Tellera carga con los restos de la brigada Bavini y muere a bordo de un carro muere que los británicos lo enterrarán con honores militares a Tellera porque es un hombre que ha sabido por lo menos morir con sus soldados no como no como Graziani que embarca con el bastón de mariscal y sus medallas que imagino que le ocupaban 15 maletas y que llega ya a Roma y que dice no es que eran muchos no se podía hacer nada porque eran muchos y el otro dice bueno serían muchos pero es decir y luego finalmente gracias al sacrificio de Tellera y gracias al sacrificio de parte de las tropas italianas pues buena parte de ese convoy de evacuación italiano podrá abrirse paso porque ya te digo es que los británicos no tienen munición para poder para poder impedir que esta fuerza se escape digamos y entonces los italianos se escabullen digamos vía el Golfo de Aguedavia y vía ya Trípoli estamos casi llegando un poco al final porque hemos ido rápido porque el final realmente es pedazón que a modo de conclusión bueno una cosa que se me ha pasado porque es el papel preponderante de la RAF esta es una de las claves de la batalla los británicos aunque no tienen todavía una doctrina de apoyo aéreo al suelo muy elaborada sí que tienen un perfecto control de supremacía total en el aire desde el principio camuflan la aproximación de las tropas británicas a los campamentos y luego también superan a la regia aeronáutica aun cuando la regia aeronáutica tiene superioridad en aparatos aunque no tienen nada comparable con por ejemplo como el Hurricane que de todas maneras para África del Norte sí que es moderno pero ya para el teatro europeo ya se está quedando anticuadillo y también tenían los biplanos estos los CR42 estos los CR42 sí y al principio tenían Gloucester Gladiator los británicos van trayendo a los Hurricane y ya la cosa cambia van trayendo a los Hurricane sí no sé si conoces este libro hombre este es un clásico este es un clásico como estamos hablando de la FOM lo voy a enseñar este es un clásico de Kenneth Maxey Kenneth Maxey sí este es un clásico además es el primer libro de San Martín que tuve el primer libro de San Martín que tuve el primer libro yo también yo también fui el primero que tuve mira qué casualidad sí no tengo unos cuantos pero este fue el primero que me dice mira aquí dice lo de la altura ves al australiano y a los italianos bajitos la altura la fotografía sí sí entonces bueno el papel esencial este de la RAF que luego sería esencial en la guerra del desierto y que evidentemente es esencial en cualquier combate moderno en toda guerra moderna y luego ya para acabar más o menos antes de la pregunta si queréis si es que hay preguntas claro qué ocurre ahora Churchill dice siga le dice a Wabel continúe aplaste a los italianos y Wabel le dice con qué agua con qué gasolina y además le recuerdo que esto es comienzo de febrero de 41 que llevamos literalmente dos meses de combate en un teatro de operaciones y en un medio hostil para el hombre si hay algún medio hostil quizá el círculo polar ártico también Murmans Petsamo y todo esto del norte pero si hay algún medio hostil para un combatiente es el desierto y quizá la jungla birmana también pero vamos es que hay todo lo que se utiliza hay que llevarlo no hay nada por eso se llama desierto siempre hago el mismo chiste por eso se llama desierto yo creo que es el medio que más rápido puede matar a un humano porque si está el hielo pero el hielo el frío tarda algo más tienes más posibilidad o la selva pero es que el desierto ahí es el calor en cuanto ya te has calentado un poco deshidratado te da un golpe de calor y ya está si no hay agua no hay nada alrededor no hay nada no hay nada es que por eso por eso se llama desierto o sea me refiero es decir siempre pongo el mismo ejemplo pero un camión de estos de 3 libras Bedford británico que tiene que tiene puede trasladar el equivalente a lo que un cañón de 25 libras se consume en un cuarto de hora de fuego sostenido se imaginaron los problemas logísticos para llevar a cabo una barrera artillera pero es que hay que llevarlo todo hasta el último clavo muchas veces no bueno muchas veces no en su mayor parte de las veces para hacer una letrina no hay madera no hay madera para hacer una letrina estos problemas mismos higiénicos etcétera etcétera esto lo cuento bastante en detalle en los en el libro durante el desierto los problemas a los que se enfrenta cualquier soldado que luche en el desierto las heridas tú te haces una herida un corte una raspadura y ahí acuden las moscas legiones de moscas que atormentan a los hombres las legiones de moscas y aparte las moscas transmiten enfermedades disentería amebiana etcétera etcétera por hablar de los cadáveres de los cadáveres es decir son problemas que nosotros no podemos pensar y que en ese momento de hecho en la guerra empezaban a aprender los ejércitos empezaban a aprender hay un libro que se llama Dilemas of the Desert World del luego Sir Michael Carver que fue comandante de la séptima división blindada que habla de todo esto al principio éramos todos pollos no solo los italianos no podíamos imaginar lo que era evidentemente se habían hecho operaciones en el desierto pero no de ese volumen es decir la gente dijo ¿a quién se le ocurrió combatir aquí? ¿a qué loco se le ocurrió combatir aquí? hay que acabar con los italianos a ver si es posible que no tengamos que combatir el desierto porque eso va a ser un problema el principal problema es el desierto no los italianos o sea que entonces el Waben le dice esto a Churchill ¿con qué agua? ¿con qué? ¿con qué? quiere que ataque además me quita fuerzas para enviarlas a Grecia y me temo que van a venir los alemanes ¿no? ahora porque los italianos cuando los van cogiendo prisioneros que cogen por cierto cerca de 140.000 prisioneros los británicos les dicen a los británicos ya veréis ahora cuando lleguen los alemanes os van a ajustar os van a ajustar las cuentas ¿no? y digamos bueno Waben en cierto modo también le va a pillar por sorpresa el ataque de Rommel por muchísimos factores pero también uno de ellos es porque cree que Rommel va a necesitar 4, 5, 6 meses para aclimatarse en el desierto de hecho un ejemplo de esto de cómo los británicos entienden la guerra en el desierto es que Churchill le da la paliza a Waben diciendo que podrían trasladar las tropas surafricanas que hay en África Oriental porque además son blancos porque Churchill quieras que no te meten tiene una visión un poco racista de las razas inferiores que él dice de los hindúes y Leo Ameri que estaba la que influenciaba mucho y muchos y muchos y muchos entonces dice ¿por qué no va en vía a los sudafricanos? y así podrá contar inmediatamente con las tropas sudafricanas que son blancos aparte que soy amigo de Han Esmult el mariscal este sudafricano y Waben le dice pero es que o sea toda persona que llegue al desierto todo soldado necesita un periodo de aclimatación como poco como poco de dos meses como poco de dos meses hay gente que eso que no sabe no sabe o sea te tienes que subir los cacetines hasta la pantorrilla pero como te hagas una rozadura lo que he dicho es un hombre enfermo literalmente ya a la orden de ya ya tienes un soldado enfermo ya sobrecarga la sanidad etcétera etcétera que no sirve para nada no sirve para nada hay que adiestrar a los hombres para que no les dé un jamacuco allí que se queden con el que se tapen la cabeza que no se expongan al sol que beban agua la suficiente pero que reserven también agua para su higiene personal con todos los problemas que se tiene ¿no? el tema bueno pues yo creo por eso Waben deja escapar a los italianos deja escapar tampoco es que no tenía otra posibilidad es que no tenía otra posibilidad pero es imposible exacto está dominado por lo que se llamara el péndulo de la guerra en el desierto cuando un ejército avanza más se aleja de sus fuentes de abastecimiento y el otro queda más cerca y en ese momento de alguna manera es víctima de la fricción de la guerra ¿no? lo que llaman lo que Klausewitz llamaba la fricción es decir el desgaste que va sufriendo un ejército que aunque sea victorioso sufre en su avance mientras que el otro está más cerca ese punto muerto al que llega Waben es el que va a aprovechar Rommel para cuando empiece su ataque en marzo del 41 cae sobre un ejército británico que está también muy no diezmado sino del que se le han quitado gran parte de sus mejores fuerzas gran parte de la fuerza acorazada británica se mantienen con carros italianos requisados con M13 etcétera etcétera o sea que sobre eso va a caer y bueno yo creo que ya más o menos hemos bueno leo aquí el parte de bajas porque porque esto sorprende que es que es un palizón o sea es un palizón porque bueno mira Italia tiene 148.798 bajas esto se acaba de aquí de este libro de la victoria clásica entre 5.500 muertos 10.000 heridos y 133.298 prisioneros pierde alrededor de 400 tanques 1.292 cañones muchos eran cañones fijos en las fortalezas estas Tobruk Berna etcétera 330 aviones muchos capturados en aeródromo y además en Tobruk esto se nos ha olvidado decirlo le es hundido un crucero que lo cañonean los carros de combate británico desde los muelles una cosa un poco rara el San Giorgio San Giorgio sí 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 y luego los aliados comparados que no pierden bueno 1.928 bajas 555 muertos entre estos 351 son británicos o indios y el resto 204 australianos 1.373 heridos pierden 100 tanques incluyendo los averiados que luego sí serán reparados es verdad la mayoría bueno 2 cañones pesados artillería ligera no en contra del lato 4 vehículos blindados y solo 26 aviones no sé yo es que lo veo como una operación Barbarroja en pequeñito es una porque dices en yo que sé en Sini Barrani pierden 40.000 tíos o 30.000 tíos en Barbia otros 40.000 en Tobruk o 30.000 más dices madre mía y los británicos no pierden prácticamente nada o sea nosotros caen a porrones es una catástrofe es una catástrofe es como a partir del momento que se produce el primer cerco el ataque lo que es probablemente la operación compás el ataque a los campamentos el ejército italiano no da pie con bola o sea hace unas pequeñas resistencias aquí y allá pero ya no da pie con bola se desorganiza completamente y es incapaz de dar una respuesta operacional o sea es un ejército al borde del colapso y finalmente básicamente los británicos no los aplastan porque tampoco tienen medios para aplastarlos ¿no? o sea es una victoria un poco lo que dice lo que dice el libro de Kenneth Maxey el de San Martín una victoria clásica una victoria clásica realmente ¿no? o sea es esto Churchill dijo esto que es muy gracioso porque bueno había dicho unos meses antes jamás en la historia de los conflictos tantos debieron tanto a tan pocos con la batalla de Inglaterra en cambio aquí dijo nunca en la historia de los conflictos ha ocurrido que tanto fuese abandonado por tantos a tan pocos sí fue abandonado por tantos a tan pocos sí 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 eso se ha llamado en referencia a compás sí sí es una victoria sorprendente de hecho es una o sea es una victoria prácticamente redonda lo que ocurre es que evidentemente no eso sí lo que sí que tiene una bueno tienen muchas muchas consecuencias la primera es que Hitler decide intervenir en el Mediterráneo la segunda es que de alguna manera afianza la posición británica ante los Estados Unidos es la primera victoria británica terrestre en la guerra etcétera etcétera o sea hace digamos hace renacer una cierta confianza del ejército británico sobre sus capacidades etcétera pero sobre todo las dos consecuencias principales son la de la de que Hitler decide ayudar o socorrer a su aliado italiano y los británicos afianzan delante de los norteamericanos la idea de que no van a negociar de que pueden contraatacar etcétera y es un primer paso en las enseñanzas de los británicos en la guerra del desierto digamos y en operaciones interarmas o sea que en fin no sé si hay preguntitas por aquí es que como hay tantas me voy a la parte de arriba vaya las he perdido bueno por aquí preguntan la regla aeronáutica el cable ya ya lo hemos dicho lo ha dicho justo en la parte final vaya había otra pregunta no sé dónde las he puesto ahora por fin yo entiendo como nada esto tampoco fuera bueno por aquí hay que te felicita mucha gente gracias hay un libro sobre es verdad Pérez Bolívar sobre la guerra naval en el Mediterráneo es verdad exacto exacto de HRM ¿no? ¿de HRM o Salamina? no creo que es Salamina es Salamina bueno qué tan importante fue la guerra y aeronáutica al desierto ya lo hemos dicho esto preguntáis lo mismo en la campaña en esta campaña fue 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 aniquilada luego a lo largo de toda la de toda la guerra en África del Norte pues hicieron lo que pudieron los que escapa de Dunkerque viajan a África creo que no estaban en territorio metropolitano sí sí exactamente la contribución digamos la contribución que hace el ejército metropolitano a África es bueno no es el ejército sino la producción de carros de combate es decir en en agosto del 1940 Churchill después de pelearse mucho con el almirantazgo y con todo el mundo decide toman la decisión no Churchill exactamente sino de hecho el comité de guerra el comité de guerra perdón decide aventurarse y enviar carros de combate y aviones en un convoy que se llama Apology el convoy que primero Churchill quiere que vayan por el Mediterráneo y el almirantago le dice que va que dé la vuelta que dé la vuelta al cabo de Buena Esperanza y llegará en octubre en octubre del 40 justo para que para que Wobble pueda emplearlo para el ataque la contribución británica es se arriesgan de alguna manera ellos ya creen que Hitler no desembarcará en Gran Bretaña porque ellos están venciendo la batalla aérea la batalla en Inglaterra digamos y que no se aventurará a desembarcar y por lo tanto pueden enviar carros de combate a que Wobble tenga una masa operacional blindada para lanzarla contra los italianos probablemente sí que enviaron batallos pero había batallones indios del ejército de la India batallones que ya estaban en Palestina en la zona del canal etcétera luego creo había también una unidad de francés el libro muy pequeñita también sí que participaron en el asalto de Bardia pero no hicieron un papel muy bueno eran fusileros marinos un poco recalcitrantes mira señor Sitacho dice claro el escape del general Bergonzoli fue muy impresionante me suena que lo capturaron al final sí al final lo capturan lo capturan en lo capturan en Tobruk creo en Tobruk o no más adelante más adelante no era más por el final por Bedaform o por ahí o no sí sí lo capturan se les escapó dos veces y luego ya se luego lo atraparon sí sí es una de las veces escapó vestido de paisano para que no para que no lo pillaran pero es un poco escapar escapar así es un poco en fin esta es una pregunta interesante Ivo 03 ¿por qué no se atacó de manera simultánea desde Libia y desde Etiopía hacia Egipto? es que precisamente se atacó de manera simultánea sí se atacó de manera simultánea lo que pasa que coordinar las dos operaciones se refiere a los italianos ¿no? sí sí coordinar las dos operaciones era dificilísimo dificilísimo mientras que los británicos tenían las líneas interiores porque controlaban Kenia y Sudán abajo y el Egipto Egipto por el otro lado y además el mar el mar rojo la armada británica controlaba el mar rojo en esa zona era pero es que además los italianos es que no tenía imaginación para para planear una cosa así no tenía no tenía imaginación es decir y además en África Oriental Italiana aún es más difícil montar una cadena logística en condiciones digamos ¿no? o sea que es muy mientras que los británicos tenían bastante profundidad para replegarse en el ya otra foto chula con el camello esta foto es la leche bueno os presento muchos ya la conocéis pero os presento a Baltasara se llama así es hembra y siempre nos acompaña en nuestras aventuras por ahí había otra pregunta aquí ah bueno esto Maximiliano Mangol que casualidad refiriéndose a la Bedafone la victoria clásica el libro dice yo también es el primer libro de la editorial San Martín que tuve Jolín hemos juntado tres en un mismo sitio que fue su primer libro de esta editorial pues esto es o que San Martín fue de los primeros que sacó ¿no? no me explico yo lo compré cuando ya tenía 30 años el libro en mi caso no es así ah vale 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 bueno ya hace tiempo ya me parece que yo creo que lo tengo pero lo tengo en PDF por ahí o algo así pero pero debía ser de los primeros debía ser de los primeros y es del año 75 es la edición que yo tengo yo ni había nacido sí sí lo compré en el 2000 y algo o sea casualidad casualidad a ver por aquí que había otra se me ha ido ya vaya se me mueve esto ah sí de los prisioneros italianos capturados en el 40 son liberados luego con la ofensiva de Rommel hubo algunos liberados o ninguno estos se van para Egipto se van para Egipto para campos en Egipto en en Palestina lo utilizaron como trabajadores pero no se fueron para Egipto se fueron para Egipto es que yo sé lo que no es aquí creo que es luego cuando Rommel pero ya no hay 42 de algunos de los capturados en Crusader me suena que algunos sí que son que se habían quedado ahí algunos algunos liberados me suena sí sí en Tobruk probablemente estaban en Tobruk pero en esta ofensiva no vale ¿qué fiabilidad tenían los vehículos italianos? bueno los vehículos italianos o sea fiabilidad en el sentido de que si se estropeaban mucho aquí o si en combate en combate me imagino que quiere decir porque porque que se que se estropeaba se estropeaban todos los vehículos de todos los bandos de todos los bandos o sea la un la media de vida operativa de cualquier carro de combate en el desierto era de se reducía un 30 o 40% o sea era tremendo muchas veces cuando a veces se habla uy si le llevan a llevar los tigres a Rommel pues si le llegan a llevar los tigres a Rommel como no los empuje él porque no pasa un desirte como se se te se te avería un tigre en el desierto y la tripulación le dice vamos un momento a Alemania y cuando los arreglen cuanto más cuanto más grande el tanque es más fácil que se casque y más difícil es arrastrarlo empujarlo y todo y en cuanto a la fiabilidad en combate pues claro eran unos eran unos carros de combate que antes no lo he explicado unos carros de combate que el enemigo con el que se había enfrentado los etíopes ¿no? los etíopes pobres pues no tenían no tenían armas anticarro y por ejemplo los éxitos italianos en la guerra civil española por ejemplo en Málaga se enfrentaron a un contingente republicano básicamente anarquista si no recuerdo mal que no tenía ni estaba coordinado porque para eso eran anarquistas ni tampoco tenía grandes no tenía blindado no tenía como muchos tenían aquellos aquellos coches no transformados ¿no? que hacía tuneado cada batallón de milicias o lo que fuera ¿no? y ellos sacaron la conclusión de que con aquello ya había bastante luego tenían el M13 el M11 y luego el M13 pero tenían pocos pero vuelvo a lo mismo y es que que digo muchas veces lo importante no es tanto que es importante pero lo importante no es tanto el carro de combate en sí mismo como el uso el uso del carro de combate es decir la doctrina del carro de combate y si tienes una doctrina de carro de combate y además eres capaz de engarzarla con el uso de la aviación etcétera ya tienes una doctrina más válida para combatir no es tanto que tengas cañones que los tanques sean grandes y con cañones grandes que ya sé que llama mucho la atención sobre todo los maquetistas y todo eso sino la doctrina es la doctrina las victorias alemanas de la primera parte de la guerra las ganó la doctrina no que los tanques fueran grandes precisamente a partir del momento que tienes los tanques más grandes van perdiendo o sea que eso es un detalle importante que Alemania cuando empieza a tener carros grandes empieza a perder justo en un instante claro porque el tanque está entendido en ese momento como arma milagrosa y si tú ya confías en milagros es que van perdiendo es que mal va la cosa si Adrián Chávez pregunta ¿qué unidad italiana tuvo mejor desempeño en la campaña del norte de África? me imagino que en este periodo que hemos abordado hoy en este periodo no sé no tengo no tengo ni idea en general a ver por ejemplo a ver a la defensiva es que no destacó ninguna pero por ejemplo en Siri Barrani por ejemplo la división de camisas negras la primera entró fue la que entró sí la que estamos aquí estos frikis aquí recreando y luego aparte esto sí que es curioso tengo por ahí un libro que dice que en las maniobras que hubo en el invierno del 39 que hubo maniobras en Libia la que sacó mejores notas fue precisamente esta división una legión una legión de esta división no recuerdo cuál era el número de la legión ya y luego bueno lo que he contado también se distinguió un poco las unidades estas de Versaglieri la Catanzaro se distinguió también en algún momento y sí el octavo recimiento Versaglieri es verdad los Versaglieri y luego también los italianos también tenían unidades no sé si aquí las utilizaron lo que llaman guastatori o sea gastadores que eran como una especie de zapadores de asalto pero yo creo que eso es posterior porque Rommel los utilizó en los ataques a Tobruk en el asedio de Tobruk etcétera y luego pero todavía no había las unidades que ya luego fueron más la Folgore las divisiones la Ariete la Trieste la Litorio etcétera la Ariete para mí quizás es la mejor a nivel de toda la campaña africana para mí yo diría que es la Ariete así que tiene y luego aquí en esta campaña también la Brigada Babini está blindada que hizo lo que pudo para cubrir para cubrir esto fue como provisional que se formó con los restos así un poco improvisada una unidad histórica de hace no 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 claro a eso me refiero fue como una especie de Kampfgruppe alemán para la ocasión no es de Kampfgruppe a eso me refiero los 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 británicos luchaban con esta la séptima división acorazada que se había entrenado junta en cambio esta Brigada blindada Babini no se había entrenado junta hasta que la forman es una unidad ad hoc por lo tanto esta unidad carece de doctrina operacional para ser usada y el mando italiano tampoco la usa como un un elemento engarzado dentro de una de una operación sino que dicen para cubrir la retirada pues lanzamos la la brigada con los tanques no es decir lo importante es eso la doctrina que 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 digamos que crea el plan que está detrás de cualquier plan digamos no los italianos no desarrollaron operaciones de comando en esta fase si hubo algunas unidades de infiltración italianas si tenían 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 grupos de motorizados y una unidad como la sahariana como tropas libias y tropas motorizadas que digamos operaban más en desierto hacia el sur de hecho causaron algún susto a los británicos eran eran bien no hemos hablado de este periodo porque también hay una tercera provincia en Libia que no hemos citado que es el Fetsan al sur que hay un ataque en Kufra de los franceses libres que bueno que consiguen arrebatárselo a los italianos si 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 hay las tropas de Leclerc las tropas de Leclerc que vienen de la África Central Francesa efectivamente que son las tropas de la Francia libre ¿no? y que además por cierto cuando atraviesan toda esta región esta región está sometida a una hambruna terrible en esta zona en esta época hay una hambruna una hambruna tremenda tremenda o sea que pero sí pero eso casi forma parte como de de golpes de operaciones especiales de de pequeñas columnas móviles de las tropas estas del LRDG británico y de la y de las unidades estas saharianas de italianas hubo además una guarnición que es el el oasis de Siwa creo que era si Siwa creo que era que se queda sitiada y resisten hasta después en la operación compás se queda sitiada y resiste ya que prácticamente hasta que casi casi Rommel llega a la frontera con Egipto lo que ya se tiene que rendir porque no les quedaba nada pero eso es ahí en el quinto pimiento para abajo es en la frontera con Egipto además justo en la frontera líbico-egipcia además al sur o sea no al lado de la costa sino ya desierto 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 sí desierto sí ahí sí que hay una resistencia heroica de los italianos que ahí sí que no se aguantaron meses son posiciones que tienes que abastecerlas con avión poco menos con avión con 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 ¿qué tan eficaz fue la artillería italiana? la artillería la artillería italiana era el de las armas del ejército de tierra italiana era la mejor porque era el arma la artillería italiana siempre ha tenido muy buena fama en la primera guerra mundial también y hasta en la guerra de Crimea y en la guerra de de digamos de unificación ¿no? pero además tenía él tenía la la causa era que sus oficiales es un arma técnica un arma técnica y por lo tanto los oficiales eran oficiales cultos mientras que la infantería pues pobre iba más la la morralla más ¿no? sobre todo mientras que la artillería era una una un arma más técnica y era una eficaz bastante eficaz eso sí tenía material material muy diverso había desde cañones del imperio húngaro hasta armas un poco más modernas etcétera etcétera los italianos los italianos los italianos contrariamente a lo que pensaba Franco no eran cobardes los italianos es que hicieron la guerra con lo que tenían no tenían más que lo que tenían luego tuvieron otras materias como el SEMO 20 por ejemplo el cañón autopropulsado aquel SEMO 20 que era un buen un buen blindado ¿no? hicieron al principio hicieron la guerra con lo que pudieron y como Mussolini les dejaba y que él quería picar en muchos sitios al mismo tiempo y ya lo dice el refrán que el que mucho abarca poco aprieta ¿no? o sea que ya ya los italianos contaron con apoyo de las tribus árabes de Egipto como en Libia que yo sepa ¿no? en Libia no contaron con el apoyo en Libia los otros había dos divisiones libias claro un batallón paracaidista además un batallón paracaidista alibio sí con las tribus después de todo lo que habían hecho los italianos había mucha gente que era refractaria en este sentido ¿no? luego también otra cosa que hay que eso y es que que los italianos eran que los alemanes eran los crueles y los italianos no los italianos hicieron atrocidades y había campos de prisioneros y también había campos donde habían internado los judíos libios que por cierto los judíos libios casi prácticamente murieron todos en Auschwitz después cuando llegaron los alemanes y luego había el apoyo de los nacionalistas árabes en Egipto esto es un asunto delicado que digamos Farouk que en aquella época era todavía joven no era un playboy como luego siempre fue Farouk oficiales del ejército de Farouk estaban en contacto con los italianos y con los alemanes yo creo que más con los alemanes y luego también había el mufti de Jerusalén etcétera si bueno es que si es un tema delicado porque dos presidentes egipcios precisamente estuvieron en contacto con los alemanes que son Gamel Abdel Nasser y Sadat claro pero eran yo diría que eran más anglófobos que pro eje ¿sabes? o sea porque claro también es decir no vamos a echar a los británicos para coger a los italianos que tampoco tenían trazas de ser de estar muy preocupados por el bienestar digamos lo que pasa es que la propaganda italiana le hablaba a los campesinos egipcios a los felás les hablaba de que iban a repartir tierras pero me temo que también voy a ser el mismo camelo de siempre con esta pobre gente pero vamos que no los británicos vigilaban su retaguardia vigilaban su retaguardia y del ejército egipcio no se fiaban un pelo el ejército egipcio no participó en operaciones de campaña no participó si ya digo que estaban pensando en trasladar sudafricanos desde Kenia se fiaban si a lo mejor yo que sé hubieran tenido una garantía de que oye vais a ser independientes una garantía creíble pues a lo mejor se hubieran hasta atacado por la espalda los británicos si se hubieran tenido alguna si pero los otros es que Hitler tampoco se fiaba de los árabes tampoco no tenía no tenía pero es que Hitler no se quería meter en un berenjenal como el del mediterráneo los alemanes quizá la clave del asunto general de todo es que los alemanes nunca entendieron el mediterráneo nunca lo entendieron es que estaban ahí de invitados realmente estaban de invitados estaban de invitados Alemania es una potencia de Europa Central y Hitler miraba hacia el este hacia el este no miraba hacia el mediterráneo el mediterráneo es un sitio que para Hitler es un sitio Hitler es un continentalista ¿no? y mediterráneo es un sitio muy liado para Hitler pero Hitler es un hombre de ideas muy simples no hay que no hay que de ideas muy simples no o sea muy decimonónicas la verdad no era un hombre del siglo XX la verdad no en ese sentido no no lo que pasa el daño que hizo en el siglo XX para no ser del siglo XX en ese sentido pues si es el que más cambió el siglo XX sin ser es el personaje que más ha cambiado el siglo XX sí poca broma como se dice en catalán poca broma pero es el que más el político más quizás la personalidad más influyente en el siglo XX para con su capacidad de destrucción digamos casi mefistofélica diría yo bueno si queréis saber algo más de los árabes recomendar el libro la espada la espada del islam de jurado que bueno ya os adelanto que no hay ninguna unidad egipcia en el ejército italiano si está diciendo lo que sí hubo una pequeña un puñado de sudaneses que sí que hubo que se pasaron al lado italiano eso sí que lo hubo que bueno actuaron como fuerza de seguridad y eso pero egipcios egipcios no eso no no recuerdo vamos yo leí el libro lo he revisado varias veces y no hay nada bueno yo quisiera decir que tenemos una imagen de todavía a 80 años no sé cuántos años ya de la segunda guerra mundial tenemos todavía una imagen eurocéntrica de la segunda guerra mundial y no no hay ahora hay algunas historias globales de la segunda guerra mundial en la que se hable del papel de las tropas africanas negras negras de las de las tropas indias de de cómo afectó al continente africano al congo belga a esto a sudán como como esta gente que de hecho no sacó ninguna ventaja realmente de la guerra se vio implicada en la guerra y cómo influyó la segunda guerra mundial eso es evidente eso casi se da en el cole siempre cómo luego impulsó la independencia de los países africanos y de la india de hecho la impulsó porque bueno los británicos ya sabían en los años 30 ya estaban en una especie de proceso de semi independencia con la india ya sabían que no la india era intenible hasta pero aún así si no creo recordar mal la india proporcionó el ejército voluntario más grande el ejército voluntario más grande a la causa aliada de dos millones y medio de hombres y mujeres claro es que la demografía de la india exacto a poco que a reclutes junto con china era la demografía más grande del planeta exacto seguimos bueno tú lo sabes porque tú eres un experto en eso el papel de china en la segunda guerra mundial que parece como que la gente dice ¿cómo que tiene puesto en el consejo de seguridad de la ONU? bueno porque ganó la segunda guerra mundial también de hecho tú no sé si sabes la anécdota fue el primer país en firmar las naciones unidas y se le cedió ese honor porque fue la primera potencia que entró en guerra contra alguna de las naciones del eje o sea fue la primera la primera firma que hay en la ONU cuando se hace la carta de naciones unidas fue del embajador chino o sea del ministro exterior chino naturalmente porque es que si nos ponemos puntillosos la segunda guerra mundial empieza en 1931 en verdad 1937 si me apuras cuando los japoneses invaden invaden China digamos o sea que seguimos pensando en términos de eurocéntricos pero no o el papel de América Latina etcétera etcétera tantas cosas no quedan todavía por contar ¿no? sí sí pues nada pues ya creo que aquí lo dejamos pues nada muchas gracias a Antonio por haber estado una vez más aquí hablando de de África la segunda vez que vienes por África exacto sí bueno gracias a vosotros yo me lo paso bien le doy aquí a la sin hueso y me lo paso bien evidentemente claro si hubiéramos bueno si tenemos más tiempo es que tenemos que tenemos que cenar y a dormir ¿no? sí sí se podía haber tratado el tema más extensamente bueno se puede lo hemos tratado muy a fondo este conflicto se puede vamos hemos ido un poco en las operaciones pero lo importante creo yo es esto lo que son las claves las claves más o menos de lo que es esta campaña y la en su relación con la guerra del desierto en general y bueno pues nada más otro día seguimos con otra con otra cosa lo voy a poner aquí antes de para que se te vean bien tus libros sí yo también los tengo los volúmenes aquí de vamos de compás a gazala y y este era de bueno de la lamina túnez evidentemente exactamente de la lamina túnez sí sí pero bueno el libro creo que empezaba en Mersa Matrug si no me pero bueno empezaba justo en Mersa Matrug es una campaña muy pequeñita exacto empieza otra vez en Mersa Matrug cuando persigue cuando persigue Rommel a los aliados bueno a los británicos que se retiran sí sí bueno anuncio ya que estoy que no lo no lo dije el otro día creo pero bueno para final de octubre sale mi nuevo libro del caucaso y persia en la primera guerra mundial de verdad que bueno tema raro ya que hemos dicho que hay ahora que decías de áfrica en la segunda guerra mundial todavía faltan muchos de los países pues bueno la primera tenemos la primera es lo más exótico quizás más conocido pero persia ya es un tema rarísimo y bueno ha sido un libro que me ha costado pero bueno espero poder aportar algo con ello pero qué fuente se puede decir bueno tu último libro ha sido el de Möbel se me ha olvidado decirlo tengo ejemplares por aquí se me ha olvidado poner uno fíjate no pasa nada no pasa nada cuántos folios cuántos folios el de la primera guerra mundial en Persia cuántos folios pues lo está editando a ver a mí me salen creo que cerca de 500 pero luego depende en la edición que le da la editorial se puede acortar mucho o se puede alargar más no lo sé yo así con mi WordPad porque trabajo en WordPad del año la catapún me salen más o menos unas 500 páginas pero ya con las notas a pie de página bibliografía incluida todo pero bueno sí sí bueno y qué fuentes has un montón mira yo tengo algunas ahora te hago yo el programa al revés hago yo el programa esto me lo enviaron del Imperial World Museum de Londres para el tema persa porque el persa ha sido el Cáucaso ha sido más fácil el Cáucaso hay bastantes cosas bueno bastantes no creas que tantas pero sí hay traducidas al inglés bastantes cosas pero bueno lo de Persia ha sido locura o sea el Peter Hopgir que es un autor que ha sacado alguna cosa en Inglaterra me lo recomendó Carlos Caballero Jurado porque él de estos temas sabe mucho no publica apenas nada pero sabe mucho y bueno y la verdad pero bueno ya ha sido complicado ha sido ha sido chunga la cosa bueno pues ya lo ya lo ya lo leeremos ya lo leeremos se puede decir ¿tienes algún proyecto que se pueda hacer público antes de irte? no de momento no se puede decir nada tengo tengo estoy estoy escribiendo uno tengo otro que estoy como como casi prácticamente haciendo el índice ¿no? que también está apalabrado pero no puedo decir porque es alto secreto y luego los de la editorial me envían ¿sabes? a los del LRDG y me da palito no, no puedo decir nada no puedo decir nada porque bueno recomendar el más reciente tuyo que es el de Model y y ya está pues nada muchas gracias a todos los que estáis aquí Tony Álvarez a LMBoss Olympcat el Frente del Este Mark LG y bueno todos los que habéis estado espero que os haya gustado el programa y bueno nos vemos en el siguiente que en dos semanas tendremos a Carlos Caballero Jurado para hablar de la anexión de Austria el Anschluss dicho esto me despido invitaros a echarme una mano una mano por Patreon y adiós hasta luego vamos 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 a echarme a echarme a echarme a echarme Gracias.